¿Qué es el pez? Ah, era prensal. Antes. Antes era prensal. Ahora no hay más prensal. Si. Ahora 50% prensal, 50% cayet elaborado como blanco. Cayet en blanco. ¿Qué es el nombre de nuestro país imaginario? Básicamente las viñas. Viñas, viñas, viñas y viñas. Porque al final lo que queremos es no trabajar denólogos. Las plantas nos den el trabajo ya hecho. Entonces nuestras viñas cada vez son más salvajes. Con más árboles dentro, con más energía. Y esto es lo que queremos. Ahí pues tenemos enfocado una mejor calidad cada vez más. Eliminar la intervención humana casi del vino. Es certísimo. Esto es muy bonito de oír. Esto es la filosofía. La técnica está ahí. Hay que seguir controlando la técnica, pero para controlar, no para modificar. Trabajar solo para ayudar y no para interferir. Ahí está. Ahí está el secreto de esto. Pero para hacer esto hay que intentar convertirse en una planta para poder entender. Eso es muy bonito de oír. Gracias, amigo. Trabajo. 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 Trabajo.